¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí comienza su programa El Jarabe que corresponde a este día, hoy lunes, comenzando una nueva semana, lunes 11 de agosto del año 2014. Para una servidora, Edith Febles, es un placer que ustedes me permiten acompañarles, por supuesto, por todas las vías que este programa les está llegando. Como ya ustedes saben, los que estuvieron el pasado viernes, el señor Zapete se despedía, el viernes tendrá unos días libres de vacaciones, así que que le aproveche, yo estaré aquí toda la semana con ustedes y espero que la propuesta nuestra sea del agrado de cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo, por supuesto, a través de Tele Radio América, aquí en Santo Domingo. También tenemos señal en radio, en HIZ, si ustedes se movilizan de su casa a la oficina, de su oficina a su casa o en la calle, ahí nos pueden sintonizar. Y la gente que está en Estados Unidos, sintoniza dos veces este programa a través de Televisión Dominicana, gracias a todos los ciudadanos dominicanos de cualquier parte del mundo que siguen siendo leales y siguen los acontecimientos de su país con una devoción que sorprende muchas veces por esa fidelidad. Gracias a todos ustedes, comenzamos la propuesta de hoy, y nos vamos con el señor director. Vamos a comenzar con una información que es una información recurrente, porque hasta que en este país no se encuentre una solución definitiva al tema del servicio energético, tendremos este tipo de crisis de cuando en vez, el tema de los apagones, Aries Beltré estuvo en una zona especialmente castigada por los apagones. Vamos a ver lo que nos trae. Los prolongados apagones se han incrementado en las últimas semanas y mantienen a comerciantes desesperados, como es el caso de Ramón Romero, que de seis refrigeradores se ve obligado a usarlo alternados, debido a que la factura le sobrepasa los 20 mil pesos. Cuando llega uno tiene que apagar las neveras porque, ¿quién paga 30, 35 mil pesos de luz? Trata de prender una para que haya algo frío, prende otra y así, así que se mantiene uno para poder mantener un nivel de 20, 25 mil pesos de luz. En el sector de Villa Consuelo, sus residentes aseguran que son castigados severamente por los apagones. Hay que gastar en pagar la luz y también comprar hielo, porque es una cosa inhumana y aquí, en este pedazo, yo no sé en otro sitio, pero por aquí se paga la luz. Por aquí mandan luz, dos horas y por ahí se va y ya, y con mucho sueño porque no podemos dormir en la noche. Es un problema por otro lado, hubo que prender goma en estos días y toda la vaina por ahí abajo, porque la luz ya tú sabes, la luz se iba a las 10 de la mañana, venía de 6 a 7 de la tarde. Y dicen no estar dispuestos a pagar un servicio que no reciben. Porque uno paga el servicio, pero quiere que se lo den. En los colmados, los embutidos se dañan, los refrescos calientes, cerveza caliente, el agua fría, por ejemplo, todo lo que está en la nevera. Por aquí todo el mundo pagamos la luz. Los comerciantes informaron que de seguir recibiendo apagones irían a la quiebra. Y le decía que esta es una información recurrente porque nace de una matriz, tiene el mismo origen, no importa el gobierno que se encuentre, el problema del sistema energético en República Dominicana. Es como cuando usted ve que llueve y después de una gran lluvia en Santo Domingo, usted sin duda se va a encontrar con la gente de la barquita. Y sus problemas, bueno, pues eso pasa con la energía eléctrica. El presidente de la República ha dicho que antes de terminar su mandato, él tendrá la buena noticia de tener ese tema solucionado. Uno tiene serias dudas, sobre todo por los plazos, los tiempos. O sea, justo ahora, el día 16 de agosto, Danilo Medina cumple dos años, la mitad de su mandato. A la presidencia le falta la otra mitad y dicen que solo hacer las plantas al carbón, que es lo que se ha presentado como solución, tardaría mucho más de dos años, de modo que es muy difícil que cumpla esa tarea. Pero bueno, es una cuestión que debe ser desde el Estado, sin importar el gobierno. Se ha ido la luz, supongo que no. Gracias. Disculpenos. Disculpenos, disculpenos los que están aquí, los que están en Estados Unidos. ¿De qué estábamos hablando antes de ellos? De los apagones. Fue un apagón lo que interrumpió nuestra programación en este momento. Si uno no supiera que esto suele ocurrir, uno diría, hay una operación de esquite. Ninguna operación de esquite porque así funciona. Aquí estamos transmitiendo, para los que están allá, les recordamos que transmitimos desde Nueva York Chiquito, con apagones y todo, así le llamaba el expresidente León de Fernández, que había cumplido su sueño. Miren eso, es el Nueva York Chiquito donde se va la luz. Bueno, pues ahí lo tenía. El problema energético en este país es una de las tareas pendientes, como hay otras. Si nosotros calculamos las soluciones privadas que tiene que tener la gente, ahora mismo, por ejemplo, aquí acaba de entrar una planta en funcionamiento, lo mismo que la señora que tiene un salón de belleza, el que tiene un comercio, el mecánico, todas esas plantas contaminantes que tienen que entrar. Las familias tienen que tener un inversor, un sistema también para resolver el problema. Cuando vamos calculando cuánto gastan los dominicanos en energía alternativa a la que le compra el Estado, porque la tiene que comprar. Tiene que comprar la energía de todas maneras, pagar los apagones y solucionar el problema energético. Ustedes verán que es un dineral inmenso. Es como la seguridad. Pagamos un servicio de seguridad, pagamos impuestos, pero como mucha gente no se siente segura, hay varios que pagan una policía comunitaria, pagan seguridad en su casa y entonces usted va multiplicando. O el servicio de transporte. Tiene un transporte público, pero cada uno tiene que tener solución privada. Y así vivimos en una sociedad, una ciudad donde las soluciones privadas no nos pueden faltar. Dejamos el tema de la luz. Ustedes vieron el mejor ejemplo con esa historia de Aris Beltré, pues llegó aquí el apagón. Y nos vamos con esta señora. Esta señora es Minerva Altagracia Matías. Ella llegó hasta S.I.N. para formular una denuncia. Quiero compartirla con ustedes. Dice que su hijo fue asesinado por una supuesta banda. Una banda en un barrio es una cosa tenebrosa porque tiene mucho poder. Y el poder generalmente es el de la intimidación. Cuando no tienen nada que perder, gente que no tiene nada que perder y encima de eso las autoridades no los arrestan. Ella dice que esto ocurrió en el sector de los Tres Brazos, que esa gente está libre, que camina, que amenaza y que cuentan con el beneficio de la indiferencia policial. Vamos a ver lo que dice la señora Minerva Altagracia Matías. Yo quiero justicia. Los asesinos de ellos están burlando de uno. Incluso uno de ellos puso una denuncia contra el papá de mi hijo y lo tienen preso diciendo que el papá de mi hijo le dio un machetazo y eso es mentira. Bueno, ahí está el joven hijo de la señora de doña Minerva. Esto fue en el sector de los Tres Brazos. Ocurrió el pasado martes, o sea que mañana se cumplen ocho días de este asesinato. Ella dice que los que mataron a su hijo están libres y que le están dejando notas por debajo de la puerta diciéndole que van a matar a ella, a su familia y que ella teme por su seguridad. Hemos querido pasar este testimonio de Minerva para que conste y que ojalá la Policía Nacional llame al destacamento de los Tres Brazos y le diga, oye, ¿qué pasa con la banda que hay ahí? Una banda no es posible, no opera en un sector, al menos que tenga cierto rejuego con la autoridad. Sea que participen o sea que se hagan los chicos locos. Pero de cualquier modo es muy visible, es muy ostensible y sobre todo si anda matando gente. Por eso quisimos poner la denuncia de Minerva. Vamos con esta otra historia que es una historia sobre el uso del agua, los lavaderos de carro. Ustedes saben que estamos en temporada de plena sequía. Se suponía que lo iba a mejorar un poquito Berta, pero Berta no dejó tanta lluvia como se esperaba. Hay disminución en el caudal de agua, hay problemas para la distribución de agua de consumo a las poblaciones y las autoridades están tomando medidas con aquellos que la desperdician. Así que, como dicen algunos, cojan orejas. Los que están desperdiciendo agua, esto que le pasó a estos cinco jóvenes, les puede ocurrir en cualquier momento. El oficio se mantiene activo en los barrios Los Guandules y Girasoles, a pesar de que la CAS informó hace más de 10 días que actuaría nuevamente de forma sorpresa en contra de los lavadores. Joén Hernández, quien fue uno de los arrestados el pasado 29 de julio durante un operativo que realizó la Autoridad Reguladora del Líquido, dijo que su detención no contó con pruebas para someterle a la justicia, por lo que fue puesto en libertad en menos de cuatro horas. Quería someterme a la fiscalía y por una cosa, una labor que yo hago, que me dan el agua. Este joven asegura tener más de 10 años ganando el sustento de su familia lavando vehículos. Me sostengo de esto para poder darle a mi familia y poder comer y sobrevivir en la vida. El domingo fue suficiente el agua para mantener estabilidad el embalse. En Los Guandules, los lavadores explicaron que la sequía que afecta al país no puede seguir siendo una excusa para las autoridades impedirles su trabajo. No quieren estar en elincuencia, quieren estar buscándose la comida, lavando goma, haciendo mandado y lavando carros, secando carros, que les daban 10 pesos y 15 pesos por secar carros. Explicaron que no son desperdiciadores de agua porque lo que utilizan es cubetas y no mangueras a presión. Señoras, ahorrar el agua. Aunque esta gente que ha estado, igual hay gente que tiene sistemas que todavía desperdician más. Nosotros pendientes de nuestras casas para no tener escapes de agua. Debo decir, la semana pasada, el pasado jueves, en este programa, y también en El Despertador en la mañana, Marino Zapete había formulado una denuncia. Él se refirió a tres cargos del Ministerio de Energía y Minas, que es un ministerio nuevo, se está formando, y que están dirigidos, esos tres altos cargos, por parientes del señor Pellegrin Castillo. Él dio la titularidad de esos cargos, dijo qué cargos eran, dijo el salario, un salario en un caso de 100 mil pesos, otro de 80 mil, y otro creo que de 120 mil o 100 mil pesos, similar. Entonces, lo fue leyendo, leyó los cargos también porque tuvo acceso a la nómina del Ministerio de Energía y Minas, que es un documento bueno de carácter público, como deberían ser todas las nóminas de las instituciones públicas, y decía que era una advertencia, un llamado de atención al señor Pellegrin Castillo, en virtud de que este era un ministerio nuevo, era un ministerio joven, para que no fuera el nepotismo una de las características de esa dependencia. Eso lo planteaba Zapete en su comentario, en un comentario aquí el pasado jueves, antes de marcharse. Entonces, el viernes, con posterioridad, recibimos, o recibió Zapete, esta carta que ustedes ven acá, donde le plantea una respuesta del Ministerio de Energía y Minas a esas aseveraciones. Debo decir que en el comentario inicial no estaban incluidos los nombres de los titulares de esos puestos, sino el rasgo de parentesco que tenía con el titular y el salario, y obviaba los nombres. Pero en esta carta, el Ministerio de Energía y Minas se los incluye, y le damos lectura completa, porque así lo ha prometido, porque es un derecho a réplica, y ellos, ustedes verán los términos de su réplica. Dice el señor Marino Zapete, al tiempo de saludarle, con referencia a los comentarios externados en el prestigioso programa El Despertador, lo estamos leyendo aquí, porque aquí también lo formuló, de esta misma fecha, en el cual usted imputa al licenciado Pellegrin Castillo Semán, ministro de Energía y Minas, a actuar con nepotismo en los escasos tres meses que él mismo lleva al frente de esta institución. Ante tan peculiar anuncio realizado por usted en el día de ayer, todos los empleados del Ministerio se mantuvieron a la espera de la citada primicia, entre comillas. Sin embargo, fue motivo de sorpresa ver que usted se limitó a señalar únicamente a tres distinguidos funcionarios de este Ministerio, refiriéndose al ingeniero Abel Castillo, la doctora Lourdes Virginia Castillo Hernández y la licenciada María Laura Prota. En relación con su denuncia, tenemos a bien aclararle que ninguna de las personas mencionadas por usted han sido nombradas en este Ministerio en razón de los vínculos familiares o de afinidad con el ministro Pellegrin Castillo Semán, pues todos tienen hojas de vida que se sustentan por sí mismas y méritos suficientes para ocupar los respectivos puestos que desempeñan en la administración. El ingeniero Abel Castillo, reputado catedrático, con más de 30 años de experiencia profesional como ingeniero mecánico, ingeniero en sistemas, es hijo de un primo segundo del padre del ministro Castillo Semán, por lo cual el vínculo familiar entre estos sería en octavo grado de afinidad, el cual tiene a su cargo una de las áreas más sensitivas del Ministerio, ya que tendrá bajo su guarda y custodia todos los documentos históricos y los que se generen en lo sucesivo. Por su lado, la doctora Lourdes Virginia Castillo Hernández, joven abogada, perteneciente a la familia Castillo y sobrina del ministro Castillo Semán, equivalente al tercer grado de afinidad, por lo que en ningún caso se viola la ley 4108 sobre función pública, lo cual en su artículo, o la cual en su artículo 80, numeral 15, prohíbe prestar servicios en la misma institución que su cónyugo y quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, inclusive, cuando tuvieran relación de jerarquía. O sea que ellos dicen aquí sería el tercer grado. Sigo con la carta y dice, pero el caso que más nos llama la atención es el de la licenciada María Laura Prota Castillo, la cual no tiene vínculo alguno de familiaridad ni de afinidad con el ministro Castillo Semán, a pesar de compartir el mismo apellido. Los tres miembros de este ministerio, señalados por usted en su programa del día de ayer, han realizado desde el día de sus respectivas asignaciones hasta la fecha, labores importantes para la consecución de los logros que en su corta existencia puede exhibir el Ministerio de Energía y Minas logros que, curiosamente, no han recibido de usted ni siquiera una reseña mínima, a pesar del impacto que dichas decisiones han de tener en el futuro inmediato de la Nación en la búsqueda de dotar al país de una mayor seguridad energética y de una relación ganar-ganar-ganar entre el Estado, las empresas mineras y la sociedad. Sin faltarle respeto a quienes dictamente ejercen la profesión de periodismo, la lógica nos indica que antes de realizar una acusación contra cualquier ciudadano o institución debe procurarse las explicaciones del lugar para evitar mancillar reputaciones. Quedamos, pues, a su entera disposición para aclarar cualquier otro punto, este o cualquier otro punto que usted entienda pertinente relación con la gestión del Ministerio de Energía y Minas, firma María Vázquez, encargada de prensa. Aquí tengo la carta de, si vienen conmigo, esta es la carta de Zapete, porque ellos le mandan esta comunicación y entonces él el mismo viernes le contestaba y entonces, bueno, yo he quedado encomendada para leerle las dos cosas porque este era un punto que no aguantaba, esto estaba pendiente de esa semana. Entonces le responde, distinguida señora Vázquez, con mucho gusto difundiremos su aclaración en torno a los niveles de familiaridad directa que tienen algunos de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas con su titular. Lamento mucho que estaré fuera del país en la semana entrante, es decir, esta razón por la cual me veo precisada a remitir su misiva y disfuebles para que le dé lectura con la cual atendemos a su derecho legítimo de réplica. En cuanto a su cátedra de periodismo, debo informarle que la ley no establece censura previa, es decir, yo no tenía ninguna obligación de consultarle antes de publicar la información como usted sugiere. Sobre la preparación académica de las personas mencionadas en la denuncia, nunca fue cuestionada. Lo que se cuestionó, y sigo cuestionando, es que los funcionarios públicos no se sientan en la libertad absoluta de otorgar los mejores puestos de las instituciones públicas que dirigen a familiares cercanos. Ustedes tienen el derecho de decir lo que quieran, pero no pueden negar la familiaridad del ministro con las personas mencionadas, ni tampoco el hecho de que en un país afectado por el desempleo, las plazas que ocupan los parientes del licenciado Pellegrin Castillo en el ministerio reciben pagas privilegiadas de acuerdo a los estándares de sueldo de la Administración Pública Dominicana. Sin otro particular, Marino Zapete. He querido leer ambas cartas. Me decía un funcionario que quizás va llegando el momento en que quizás incluso para los funcionarios sea más cómodo, sería mucho más cómodo instaurar, por ejemplo, en las instituciones públicas la figura del concurso. Y si en un concurso público abierto sobre una posición, sobre todo posiciones importantes, se accede por méritos, bueno, pueden participar parientes, no importa el grado y sería un método quizás mucho más idóneo y que le quite esa sensación de que los vínculos primas no tienen algún efecto dado el gran número de gente y que les toque a cercanos. Quizás sería una buena manera de impulsar. Como hay, allá hay instituciones en el país que lo hacen de ese modo, hay, por ejemplo, la gente que va a entrar al Ministerio Público, participa por concurso y para un cargo tienen que tener un concurso de oposición en la judicatura también. Todavía se dan sus trampas y sus cosas, vemos cómo trasladan a jueces porque les resulten incómodos a determinadas instancias del poder judicial, pero bueno, puede constituir un avance. Ahí está el Ministerio de Energía y Minas aclarando esos lazos de consanguinidad a la luz de la ley. Hacemos una pausa y estamos regresando. ¡Gracias!